Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal En Casa. Les saluda una vez más Esmeralda. Gracias por acompañarme en uno más de mis videos de compras con cupones para ahorrarnos más dinerito, haciendo uso de cupones digitales o cupones de el periódico, cupones recortables. Y en este caso hice la compra de 5 en 25 en la tienda del dólar general para el día de hoy sábado. El cuponcito de los que les estoy hablando, ese cupón es digital. Esta vez solamente en esta área lo tenemos digital. Entonces vayan a su aplicación y busquen por ese cuponcito. Si no tienen la aplicación del dólar general, bájenla. Es gratis, muy fácil de usar. Y cada semana vienen diferentes cupones que podemos aplicar a nuestras compras, como el día de hoy estoy haciendo yo. La primera compra que les traigo, hice dos compras. La primera que traigo, que estoy muy contenta de haber hecho, es el producto Thai. Este grande de 48 lavadas y de 75 onzas. Thai original, dice aquí. Hay un cupón de 2 dólares para este producto. Tengan cuidado con ese cupón, porque el de otro aroma no estaba escaneando para este mismo cupón. Entonces, les sugiero que vayan por el Thai original, que ese es el que sí está escaneando, aplicándose a ese cupón. Bueno, ese fue mi caso. En este otro también tenía para el detergente del Gain de 2 dólares. Esos están a 3 dólares con 95. Este es el de 25 lavadas de 40 onzas. Cupón de 2 dólares digital. Para el suavizante, para este también tenía un cupón. Para este fue uno de papel. Este es de 41 onzas. Está a 3 dólares con 95. Y usé cupón de 2 dólares de papel. Y para completar ese paquete de Gasta 25 y Te Descuentan 5, lo que hice es comprar 3 pastas Colgate de la OctiQui. Estas están a 4 dólares cada uno. Es esta de aquí. Estas están a 4 dólares cada uno. Es de la medida 3.5 onzas. Para estas tenía cupón de 2 dólares. Que se estaba aplicando a estas cupón de papel. Se vencí el día de hoy. Ese cuponcito si por ahí lo tienen. Y mi compra sería así. Estas están un descuento automático. De cuando gastas más de 10. Te hacen 3 dólares de descuento automático. En diferentes productos. En este caso las Colgates están participando. Sería 12 dólares por esas. Pero con el descuento automático del que les estoy hablando. Les contarían 3 a 12. Me da un total de 9 dólares. Que es así como me saldría. Colgate 4 dólares 12. En total por 3. Y el descuento automático de 3 dólares. Eso hace que baje a 9 dólares. Los otros productos. 3.95 por el suavizante. 3.95 por el detergente. El Thai a 8 dólares con 95. Muy buen precio. Y se aplica el cupón de 2 dólares. Cupón digital. Cupón digital. Cupón de papel que yo usé. En este caso hay un cupón digital. De 4 dólares en la compra de 2. Para las pastas Colgate. Pero yo decidí usar 3 cupones de papel. De 2 dólares cada uno. Y eso me da un total de alrededor de 25 dólares. Y ahí se aplica mi cupón digital de 5 en 25. Por haber hecho mi compra de más de 25. Y les enseño el recibo de esta transacción. Muy contenta con esta compra. Muy fácil de hacer. Todos los cupones aplicaron perfectamente bien. Y al final me tocó pagar la cantidad de 5 dólares con 85. Más impuesto. Me da un total de 7 dólares con 31. Por ese primer paquete que yo hice. Muy feliz de esta compra. Y en un momento les enseño mi segunda compra. Para las pastas Colgate podemos aplicar este cupón de 2 dólares en cada cajita. Estas las tenemos a 3 dólares. Recuerden que también hay un cupón de 4 dólares en la compra de 2. Y en los productos Gain. Ya sea detergente o suavizante. Puede aplicar el cupón digital que tenemos en la aplicación. Solo se aplicaría una vez. Solo lo ocuparían ya sea para el detergente o para el suavizante. Yo en este caso voy a llevar más. Porque tengo cuponcitos de papel. Y voy a llevar otro detergente. Porque tengo un cupón extra. Y que voy a aplicar que es como este. Y para el otro producto que es un suavizante. Voy a aplicar este otro cupón. Y así se está haciendo mi compra. En este caso. También voy a llevar las pastas Colgate. En este paquete. Más este detergente del Thai. Que también hay un cupón. Para este no está aplicando el cupón. Déjenme les menciono. Lo escaneé para ver si aplicaba el cupón. En este caso no aplica. Lo tuve que cambiar por el Febris original. Porque. Perdón. Por el Thai original. Porque el aroma Febris no calificaba el cupón digital. Mucho cuidado con ese cupón. Chequen si les califica para el producto que van a agarrar. Porque a veces por el aroma. Algunas veces no funciona el cupón. Y así es como voy a hacer esta otra compra. Para los productos Gain. Si todavía tienen el cupón de 2 dólares. Cupón digital. Los productos Gain están a 3 dólares con 95. Y se aplicaría este cupón. Y para los productos Gial. Estos están ahí de 3 dólares. O de 3 dólares con 50. Depende el aroma. Y tenemos este cupón de compra uno. Y llévate el otro gratis. En este caso yo voy a llevar este. Voy a llevar dos de estos. Porque me gusta el aroma. Y pueden aplicar este cupón. Este cupón nos llegó el domingo pasado. Lo van a encontrar en el periódico del domingo pasado. Y se aplicaría 3 dólares con 50. En este caso. Entonces lo van a encontrar en el periódico del toque. Tienes un par de 20. Y ya hay que ver el tipo de 20 mil. Tienes un par de 20. Y acá por este otro lado también agarré otro detergente del Gain a $3.95, cupón digital. Estoy usando dos diferentes cuentas, una la mía y otra la de mi hija que me permite usar. Y también en esta agarré pastas Colgate, pero esta que agarré en este lado son de $4 cada uno, es un poquito diferente. $4 por cada uno de estas, eso me daría un total de $20, $5 por $4, $20. Pero en este caso se hace el descuento automático, $3 de descuento por cada $10. En este caso me descontarían $6 por haber gastado $20. Ahorita les enseño la libretita, cómo funcionó esto. Y también decidí agarrar los jabones de cuerpo del dial. Este aroma está a $3.50. Hay otro aroma que está a $3, pero yo quería traer este. Quería aplicar un cupón de compra uno y llévate el otro gratis. Ahorita les platico qué pasó con ese cuponcito. Error mío. Y en este caso también agarré los productos de Chia. Esos están a $4 cada uno. Y al parecer estaba compra uno y llévate el otro a mitad de precio. Pero creo que no lo corrió así la caja registradora. Los dos los cobraron a precio regular. Aún así el paquete me salió bien, pero hubiera estado mucho menor de lo que yo esperaba. Déjenme y les enseño. Se me hace que estos no están funcionando. Alguien había comentado que también en el dial había una promoción de cuando gastas más de $6 te hacen descuento automático. No mire ningún papel, pero creo que esos no están funcionando ahorita. Ahora, déjenme y les enseño la libretita de cómo me salió ese paquete. En el paquete número 2 agarré el detergente $3.95, las pastas colgate. En este caso son las de $3 cada uno. La primera dice OctiWay avanzada y esas son a $4. Y esta que es muy parecida, pero si se fijan aquí, dice Stain Fighter, es diferente. Esta cuesta $3 y aquella cuesta $4. Esa está un poquito, creo que más grande. No, esta es un poquito más grande. Solamente, solamente por este. Esto hace la diferencia del precio, ¿ok? Hay unas de $4 y otras de $3. Tenga cuidado al checar los precios para ver cómo van a ser su paquete. En este caso, agarré las de $3 en el segundo paquete. Agarré cuatro pastas de $3. Eso me da un total de $12. Se hace descuento automático de $3. Da un total de $9. Esta es la cantidad que tienen que tener en mente para alcanzar sus $25. No antes del descuento automático. Siempre que vayan a hacer promociones con descuento automático, tengan en cuenta la cantidad después del descuento automático, que sería $9. En los productos Dial, como les decía, $3.50 había hecho clic a un cupón de $2 en la compra de más de $2. Entonces, cuando yo no recordaba haber hecho clic a ese cupón, cuando yo di el cupón de papel de compra uno, llévate uno gratis, que me hubiera salido mejor mi compra así, no lo tomó porque ya había hecho clic al de dos en la compra de dos. Entonces, ahí estoy perdiendo $1.50 en ese producto. En los productos de Chia, esos están a $4 cada uno. Recuerden que tenemos cupón que salió de $5 en la compra de dos. Ese cupón salió el domingo pasado. Y aquí les enseño. Aunque salió bien la compra, no fue como yo lo esperaba. Yo esperaba tantito menos, pero fue así como salió. En el cupón, no me valoraron el cupón a $5. No sé por qué razón, no se evalúa a $5. Como pueden ver aquí, el descuento para ese producto lo evaluaron. Ahí estoy agarrando el recibo equivocado con razón, no lo encontraba. Ok. Aquí está el producto, $4. Debería de haber hecho a $5 por el cupón de dos. No se evalúa a $5. Como ven aquí, está evaluado $2.75 y acá abajo a $0.25. Eso quiere decir que solo me bajaron $3 por ese cupón. No sé por qué, no sé por qué funcionó así. Y aquí en el dial también fue error mío de haber hecho el click al cupón de $2 en la compra de dos. En vez de usar, les conviene usar más el de compra uno y llévate el otro gratis. Les contarían más en ese caso. Mi total a pagar fueron de $7.95 por el segundo paquete. Está ok, pero esperaba yo menos. $7.95 más impuesto, no de $1.56. No me puedo quejar. Buena compra. Y eso fue todo por el día de hoy. Me despido. Que tengan una bonita tarde. Y nos vemos para el siguiente video. Bye, bye. Bye. Bye.